Chavales, hola, ¿cómo están? Estamos en la puerta de mi casa y bueno, mi mamá conduce. Estoy afuera de mí. Solo contemplad mi edificio. Dime en los comentarios, me digan si se ve bonito mi edificio. Miren, ahí están. Es que yo vivo en una unidad. Vale, ahorita os voy a enseñar que me voy a cortar el cabello. Odio de todos, odio. Me parezco de vuelta. Perdonen porque estaba comiendo. Los voy a... Sé que a ustedes les gusta todo y les prometo que no nos... La verdad, más allá de Lego y más allá de cualquier... Unos cinco días ya subo vídeos de juegos. Se los prometo. Vale, ahorita estamos en una calle que... Bueno, ¿sabéis qué? Les dije que yo vivía en México. Suscríbanse en mi canal, denle a like si te gustó, compártelo con todos los demás. Y hasta la próxima. Suscríbanse.